Dio a conocer que se registrará un ligero incremento de las temperaturas máximas en los próximos días. Estas alcanzarán valores de hasta 26 grados en Lima y Callao, pero traerá consigo un incremento también en el índice de la radiación ultravioleta, por lo que se recomienda tomar las precauciones del caso, como por ejemplo el protector solar. Escuchemos precisamente lo que dijeron desde la cenada. En el cual, por ejemplo, el sitio de Caraballío ha llegado a 24, el sitio de La Molina 24, Villa María 23, y si nos vamos más hacia el este, Chocica 27 grados. Y estas condiciones se van a presentar hasta el día viernes. El índice es de 13, que significa extremadamente alto. Se sugiere a la población que con ese brío solar que está dándose, que se proteja desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde, porque ya está causando isolación en la piel. Y los limeños...